por nuevamente estar disfrutando de las vacaciones, ya se nos está acabando el último día como ustedes saben, a ley de un día y nos vamos, pero nada, disfrutando un poco de las facilidades del hotel disfrutando un poco de eso y prácticamente de lo que es la piscina, el complejo completo y vacilando un poco como debe ser, parte de los inquilinos ¿Qué te gustaron las vacaciones? ¿Te gustaron? ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué te gustaron las vacaciones? ¿Cómo te gustó eso? ¿Te gustó o te gustó eso? ¿Cómo estuvo estas vacaciones? ¿Qué te gustó las vacaciones? ¿Qué te gustaron las vacaciones? ¿Y los padres te gustaron? ¿Por qué te gustaron las vacaciones? ¡Mucho! ¿Qué te gustó las vacaciones? Tres vacaciones Todo, ¿qué fue lo malo o más? ¡Nada! ¿Qué te gustaron las vacaciones? ¿Qué te gustó las vacaciones? En el ejemplar En el ejemplar En el ejemplar En el pegueo Intenso La segunda parte Nacho peleando Nacho ¡Mucho! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Mucho! ¡Mucho! Bueno, mi gente, con esto culminamos lo que fueron parte de nuestras vacaciones. Nos veremos en la isla. Acá lo que nos hablamos en el 2014. Vamos.